Antes de empezar con el video ya sabes, conviértete en mi productor ejecutivo Entra a mi blog www.hablandoclaro.es Y en la parte de patrocinios, decide de qué manera quieres ayudarme Puede ser mi productor ejecutivo o un contribuyente, tú decides A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién dijo que en el país no hay buena comedia? Somos comediantes por naturaleza, lo llevamos en la sangre Pero si el propio Mashi en pantalla gigante y en medio de una importante comparecencia por el caso Agabela Dio a lanzar su carrera como youtuber ¡Qué talento, carajo! Hola, 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 hola Un saludo para todos los compañeritos, menos para los politiqueros que están aquí presentes y los estoy viendo Como siempre, este señor ha hecho el chistoso Señor Correa, díganos la verdad, ¿conocía usted el tercer informe? La verdad, compañeritos, es que yo sabía del tercer acto ¿Tercero acto? ¿Cómo es eso? Claro, pues eso pasó en los avengers, ¿se acuerdan? Los avengers, no la cajita, no la cajita Ya sabes Por favor, señor Correa, esto es un acto serio Díganos la verdad La verdad, la verdad es que me hago pipí Un ratito, a permiso, espérame un ratito, allá vengo Y se ríe todavía la gente, se ríe Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, tranquilo Vea, señor Correa, déjese de payasadas y cante ¿A eso quiere? No hay problema Aquí se queda la clara Es que la yema hace daño para la salud, ya sabes Recuerda, compañerito, comparte, cometa, suscríbete No se puede, no se puede con este señor, no se puede Todo esto en medio de una investigación por la muerte del exgeneral de la FAE, Jorge Gabela Quien extrañamente fue asesinado justo después de denunciar corrupción por la compra de los helicópteros Druff Gabela fue enfático en denunciar que esos helicópteros no eran óptimos Y que el pago era excesivo La historia de los helicópteros lo sabemos Unos se estrellaron y otros solo están de adorno Helicóptero en mal estado Capitán, necesito un helicóptero Claro, misu, no hay problema, ahí está un Druff Vaya, trepe Sí, ya vio ¿Pero qué pasó? Hable serio, pues sí, ve ¿Pero qué dije yo? No hay cariño, ¿verdad? Pero si me está pidiendo un helicóptero, ahí está el Druff Mejor mateme de una vez, Capitán Métame un tiro Espera, espera, espera Mándeme a dormir con culebras en el oriente Deme la baja de una vez Oiga, pero míreme, ahí va, ahí va, ahí va Bien, dijeron que esa nota no valía Helicóptero de adorno Oiga, Capitán Qué bonitos están esos helicópteros, ¿no? No, sí, se ven bonitos, sí, sí, ¿verdad? Ya, pues vamos a dar una vueltita No se puede porque no funcionan ¿Cómo? No valen ¿Y tanta plata que se pagó? Es que teníamos que tener para las casas abiertas, ¿no? Usted sabe, ¿no? Los desfiles Pues se los compró Ahora que si usted se quiere subir, súbase No, 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 no Ahí nomás, hermano ¿Me vio? Entonces mejor déjenlos ahí nomás Como adornitos Para que la gente se tome fotos Y sepan, ¿no? Bien caro eso sí Ahí están Qué lindos, carajo En su momento se declaró el crimen de Gabela Como delincuencia común Pero hoy nuevas investigaciones Y nuevos informes Reabren el caso Pues existen indicios Que se trató de un asesinato premeditado Y aunque el tema es de interés nacional e internacional El Maschindon recuerda nada Nada Señor Correa, díganos ¿Recuerda usted detalles de la investigación? La verdad no, no, no recuerdo, compañerito ¿Recuerda usted conversaciones con los peritos? Sinceramente no recuerdo lo que usted dice ¿Recuerda usted que se le entregó todo el informe? Puede ser Pero claramente no recuerdo ¿Qué detalles tenía el primer informe? No lo recuerdo Señor Correa, usted no recuerda nada ¿Qué recuerda? ¿Sabe qué me acuerdo? La ollita de morocho que dejé haciendo la cocina Me esperan un ratito Ah, voy a menearlo ya sabe Para que no se pegue Y nos la volvió a hacer ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No se puede Con el auspicio de Hostal California Grande en seguridad y distinción Ofrece habitaciones dobles, triples y familiares Y todas las comodidades que usted se merece Estamos ubicados en la ciudad de Macas Avenida 29 de Mayo Reservaciones Al 072 70 12 37 O al 095 92 35 37 4 Gerente propietaria María Riera Hostal California Grande en seguridad y distinción Amigos, las incoherencias El pan nuestro en nuestra política nacional Situaciones que te muestran una cosa Cuando intentan decirte otra Como la mamá de Sharon en la novela de Coavisa Claro, la intención era mostrar una familia pobre Humilde, de casita de madera Pero la señora, que no parece señora Ay, para qué molestarse en hacer un buen casting Por gusto, por gusto Se manejó por sus buenos lentes Su cabellera claramente cuidada Una cutige de reina Una cadenita, por si acaso Para que se sienta por la pobreza ¿Sí o no? Ah, ah Así de incoherente se ve cuando el actual gobierno En campaña te dijo que te iba a crear 250 mil puestos de trabajo cada año Y hasta ahora, nanay Porque hasta ahorita el gobierno de Moreno Lejos de implementar esos trabajos Más bien los ha cortado Obviamente liberando el peso del estado obeso Que dejó el machi Pero sea como sea Al final del cuento son despidos Es más Tan incoherente resultó la cosa Que más bien el presi Moreno Dijo esto Ya no tenemos dónde Meter gente O sea que si es que alguno Tiene la expectativa de trabajar En el sector público Pues me temo mucho Que lo voy a desanimar No, pues qué gran motivación Vamos joven ecuatoriano Estudia, prepárate Y por si acaso Saca tu licencia Por si te toca taxiar Digo nomás Al fin tengo mi título de PHD Más el masterado y el diplomado Estoy listo para conquistar el mundo Claro De una Pim, pim Habla flaco Taxi, taxi Taxi te llevo ¿Qué fue? Nada Ya Retiro, tranquilo No pasa nada Aló Ya, ya, ya Lo recojo Ya lo recojo Suba, suba Suba, ñaño Suba Y como Moreno Ya no pudo andar tirando el dinero Más bien le tocó ajustar al pueblo Así es Como la mamá de Sharon En la novela de Coavisa Personaje que por alguna extraña razón solo pasa enojada y explota a sus hijos para que aporte. Pues a ver, presta, 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 presta. Y si yo le pido a todos mis hijos que colaboren con los gastos de esta casa es porque yo necesito que mi descendencia entienda y comprenda que a base de esfuerzo y de trabajo se puede salir de la pobreza. Se dan cuenta, nada parecido a la politiquería. Nada, nada, nada. Moreno, para tratar de reducir el déficit del Estado, optó por varias alternativas. Una de ellas fue la eliminación del subsidio a la gasolina super que pasó de costar 2,32 a 2,98 dólares el galón. Lo que causó malestar en muchas personas. ¿Cómo va a creer que van a subir la gasolina? Esto es el colmo. ¿Cómo matan al pueblo ecuatoriano? Este es un traidor, traidor. ¿Y cuánto gastas en gasolina, loco? No, nada, yo ando en bicicleta. Habla serio, pues, ¿y entonces por qué reclamas? Porque, porque, porque viva Correa, carajo, viva Correa. Cu, 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 cu. Hablemos claro. La gasolina que sube es la super. La extra, la eco, el diésel, quedan igualitos. Así que no me salgan con que van a subir los precios de la cosa, porque hay también gente sabida de toda la mata. Oiga, madrina, ¿y por qué está cara la papa? Ay, caserito, ya sabe. Cómo subió la gasolina, todo sube. No sea sabida, madrina, que solo subió la super. La eco, la extra, el diésel, está igualito. Y su camión anda con diésel. Lo que pasa es que yo tengo el camión en un garaje y yo me compré, pues, un autito y a ese le meto super para conservarle. Entonces tengo que trasladarme, pues, de la casa al garaje, pues, y ahí le meto la gasolina y me cuesta, mijito. Todo cuesta. Se pasa. Aún así, mucha gente hacía un esfuerzo para conservar su vehículo y le ponía gasolina super. Y no quiere decir que esas personas tengan plata. Así que, brother, si eres uno de ellos, toca. Moreno, además, volvió a reducir el tamaño del estado. Fusionó ministerios, mandó a la casa a varios ministros, les quitó la seguridad a gente que no la ha necesitado y por gusto andaban con guardia. ¿Para qué? Jefe, todo despejado. Avance, avance. Tranquilo, aquí le cubro. Uy, ya, misú, ya, misú. Cuídeme, cuídeme la puerta ahí. La edad, la edad. Hasta eliminó el plan del teléfono. Lo que les preocupa, porque ahora, ¿cómo van a poder hacer los informes? Pobrecito. Jefe, póngase pilas, que el informe lo necesitan para el viernes. Tranquilo, que lo tengo cubierto. Yo trabajo en el teléfono. Moreno también ordenó la eliminación de instituciones. Como, por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano. Chuzo, harto caché, Instituto Espacial. Bueno, de nombre, porque en los seis años que funcionó, no existió mayor aporte. Y más bien significó un gasto para el Ecuador. De hecho, el mayor logro del Instituto Espacial fue el lanzamiento de Pegaso, el primer satélite ecuatoriano. ¡Qué bacán, loco! ¿Y dónde está? Pues, no sé, se fue y ahí se fue y... Va a despegar el satélite Pegaso. ¡Orgullo ecuatoriano! ¡Qué emoción! Así es. ¡Vamos, vamos! ¡En tres! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Todo el mundo va a conocer a nosotros! ¡Bravo, bravo! ¡Allá van! ¡Vuela, vuela! ¿Cómo va? ¿Cómo va la señal? Sí, 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 sí. ¡Espere, espere, espere! ¡Eso! ¡Tenemos señal, tenemos señal! ¿Qué pasó? Un ratito, un ratito, un ratito. Se va un poco la señal. Usted sabe que a veces en el páramo no hay, imagínense, en el espacio. ¡Pegaso! ¿Qué pasa? ¡Pegaso! ¿Qué hubo? ¿Ya lo encontraron? Estoy en eso. ¡Aló! ¡Responde! Yo creo que ya se perdió. Pero estuvo bonito el despegue, ¿sí o no? Típico ecuatoriano. Con estas medidas económicas, el régimen aspira a recaudar mil millones de dólares, que servirán para reactivar el sector productivo y pagar deudas a nuestra gente. Y es que las incoherencias en esta semana se apoderaron de las noticias. Como el escándalo que se armó por la designación del dictador norcoreano Kim Jong-un, por parte del municipio de Guaranda, como ciudadano ilustre. Y no es que haya sido porque comparten el mismo estilo de corte con el alcalde de Ramsés Torres. No, 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 no. Esto es porque para Ramsés, Kim Jong-un es un ejemplo de paz. ¡Tú, co de incoherencia! En nombre de la ciudad de Guaranda, declaramos a Kim Jong-un como ciudadano ilustre. Muchas gracias al pueblo ecuatoriano por esa designación. Yo querer también aprovechar y pedirle perdón a todos ustedes por esos chaulafanes mal hechos. Eso no es de Dios, señor. No es de Dios. Déjeme decirle que el Ecuador lo reconoce como un hombre de paz. Muchísimas gracias, de verdad. Quisiera hacer una última petición. ¡Claro, díganos más! Lo que pasa es que este señor que está aquí cuando ya llegué, me recibió muy mal. Entonces yo quisiera pedirle de favor a usted, si lo puedo matar. Sí, para mandarlo a matar porque sinceramente no me gustó como me trató. Entonces ya con eso estábamos bien, ¿no? Yo, es la última. La última nomás y paz y amor con todos. ¿Qué dices? ¡Ay, hijo! Permiso, permiso, permiso. Ramsés Torres, alcalde de Guaranda, dijo que el reconocimiento de paz es por el acercamiento entre Trump y Kim Jong-un. Y eso es bastante bueno para la paz mundial. Ni tiene razón. Es que ya saben, pues, amigos, del amor al odio hay un solo paso. Algo que también nos enseña la novela de Sharon. Solo bastó un par de minutos para que luego de que el director de la orquesta básicamente odiara a Sharon, luego se convirtiera en su protector y se preocupe por ella. Sin que te lleven poquito a poquito con el guión. ¿Y a dónde crees que vas, Edith? A mi casa. No me interesa estar en un lugar donde me tratan mal. Este mundo es para gente con carácter. Con nervios templados. Esta no es una orquesta de pueblo. Aquí se viene a trabajar duro y no a hacer berrinches. Un minuto y 37 segundos más tarde. Yo creo en ti. Yo solo quiero ayudarte a transformar tu carrera. Y ojo, pilas, mi crítica es a la producción de la novela. No a Sharon, que es un personaje muy querido en Ecuador. Más claro, que lance la primera piedra quien no bailó su música. Perdón, 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 pero yo no bailo esa música. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 lo siento. Esto nunca pasó, por si acaso. Nunca pasó, nos vemos. Sino que por mi formación académica vi los primeros capítulos y no pude dejar de notar algunas inconsistencias. Mi crítica siempre será para que las cosas mejoren. Porque la idea es que más producciones salgan. Eso es bueno, porque genera empleo. Además, no quiere decir que no sea exitosa. Pero siempre es bueno hacer algo con mejor calidad. Y como la política forma parte de mi vida también, no pude dejar de compararlos. Como por ejemplo la sobreactuación. Materia preferida de los actores en la novela de Sharon. Esto es lo más importante para nuestras vidas. Para eso nos casamos. Para tener una familia. Quiero tener un hijo con mi esposo. ¿Eso te parece raro? Y donde seguro la ex ministra de Agricultura, Mariusi Gómez, tal vez compartió aula. Pero este tipo de peritorios repetitivos basados en políticas o basados en el interés personal de ciertas personas, yo no lo voy a hacer. Oiga, pero no te raro. En este momento yo... Por ese pequeño desliz que para colmo fue grabada por un celular, la ministra que para colmo era encargada, fue separada de sus funciones. Y ya saben amigos, si andan por Macas, Morona, Santiago, Hostal California es su mejor opción. Está ubicado en la avenida 29 de Mayo, con habitaciones dobles, triples y familiares, baño privado, agua caliente, internet, televisión satelital y garaje a las 24 horas del día. Ya sabes, Hostal California. Y por supuesto, saludar a mis productores ejecutivos. Gracias a ellos, estos videos son una realidad. Y recuerda que tú también puedes ser uno de ellos. Solo debes entrar a mi blog www.hablandoclaro.es y en la parte de patrocinios, ubicar la forma con la que quieres apoyarme. Y si te gustó el video, recuerda, compártelo, suscríbete y dale like. Cada semana un video diferente. Por aquí te voy a dejar los últimos que hemos realizado para que te puedas poner al día, si que te perdiste alguno. Nos vemos la próxima semana.